¿Para qué lo vende? ¿Me estáis poniendo más para vivir? No, es de Bamegoña. ¿Uno me dice que viva, para qué vende la... Para una biquita. Ahí. ¿Para qué? 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 no, 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 no. ¿Enferan de qué? Sí, pero en el calde. ¿Sí? ¿Sí? Por chula. Porque este está mal de la más vivo, ¿no? No. Bueno, yo... ¿Tú sabes que? No, porque... La venta de donde... Estás mal en el cuarto. ¿Vale? 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 Lo está dejando suelto aquí como centímetro y medio. Para sembrar aquí. ¿Vale? Para sembrar aquí. Esto es la manera más fácil para usted hacer el bolsillo, para que salga más rápido. La manera más fácil para trabajar. Usted sabe que a la gente hoy en día, les gusta mucho que le hagan... Bueno, pero no para que lo normal. Sí. Yo después... Sí, usted. ¿Usted sigue? ¿Siguro que sí va a seguir? Le explico cómo lo hace aquí. Hola, no solamente aquí. En todas partes del mundo entero, siempre quiere la gente. Trabajen bueno pero que no les cueste nada. Sí. Que le trabajen regalado a la gente. Trabaj Commentidad. Trabajat. Trabajat. Trabaj jobbar. Trabajará. Trabajar. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría un chaleco con camisa y pantalón? Un chaleco bien bacano con pantalón y camisa. ¡Gracias! 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 Una camisa bien bacana que no van a... ¡Exacto! Con un pantalón negro, un chaleco bien organizado. ¡Gracias! 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 No, usted ya va más distinto, va cambiándolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!